Claro, estamos trabajando con mi entrenador Cero Quintana allá en el gimnasio. Ya sabemos las cualidades del muchacho. Es un muchacho muy fuerte, muy técnico. Y bueno, esto estamos trabajando en el gimnasio. Popeye, esta es una gran oportunidad, ya que es internacional. Te van a ver promotora de otros países y la victoria sería importante. Bueno, sí, claro. Estamos trabajando fuerte, gracias a Dios, con mi entrenador siempre ahí en el gimnasio. Y esperar ese resultado, como siempre lo he soñado, esperar una oportunidad de título del mundo. Popeye, es muy positivo el apoyo que recibís por parte de la promotora también, Pinolero Boxing. Bueno, sí, claro. No solo de él, también gracias a don Marcelo Sánchez, que siempre está a la expectativa. A los patrocinadores como Fuerza, Ferretería Linda, Nicacel, Transporte Mejía, Transporte Guadamud y Bismay. Popeye, ¿cómo está la situación también, por supuesto, del entrenamiento, la preparación? Físicamente vas a llegar al 100%. Bueno, sí, claro. Ya, como te lo he dicho, ya estuve trabajando como entrenador al 100%. Estamos trabajando en la mañana, en el correr, en el entrenamiento, igual en la tarde. En el gimnasio ayer estuve un trabajo muy duro. Y gracias a Dios, como siempre se lo he dicho, demuestro arriba del ring todo mi entrenamiento como he demostrado. Popeye, me ha llamado mucho la atención que vos mezclas lo que es tu trabajo también con el boxeo. O sea, sos un hombre que quiere sacar adelante a su familia. Bueno, sí, claro. Gracias a don Roberto, que siempre me ha dado el apoyo de trabajar aquí en su ferretería linda. Y no solo en ferretería linda, sino que también, como me conocen, vendiendo mi trabajo en Jocote, Colito, Rosio y Mango y lo que es el boxeo. Sos un luchador de la vida. Bueno, sí, claro. Como siempre lo suelo demostrar a mi pueblo de Nicaragua y sigo luchando siempre. Gracias.